Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Luz y voy a cocinar con vosotros platos deliciosos y saludables Quiero mostraros cómo comer sano no es aburrido ni soso Vamos a cocinar recetas con las que os vais a preguntar ¿Pero esto es sano? Pues sí, va a estar súper rico y va a ser muy sano Si eres un cocho como yo y te gusta comer Pero además quieres cuidar tu salud Estás en el sitio adecuado Así que suscríbete al canal Hoy vamos a preparar una elaboración súper sencilla Para utilizar en una gran variedad de platos Cebolla caramelizada Ya veréis que es una receta muy sencilla de hacer Y además es muy saludable Porque en contra de lo que se piensa La cebolla caramelizada no lleva ni azúcar ni ningún tipo de edulcorante ¿Quieres ver cómo se hace? Pues venga que empezamos Lo único que vamos a necesitar para esta receta Son unas cebollas y un poco de aceite de oliva virgen extra Le quitamos la capa exterior que es más dura Y las vamos a cortar en juliana No una juliana demasiado fina, no es necesario Si no se pocharán demasiado y se deshacen Podéis utilizar el tipo de cebolla que queráis Yo estoy utilizando cebolla tierna Pero podéis utilizar cebolla dulce, cebolla normal, chalotas Las que tengas en casa o las que más te gusten Mientras las termino de cortar Te invito a que te suscribas al canal Si es que aún no lo has hecho Y que actives la campanita Para que Youtube te avise cada vez que suba una receta En una sartén a fuego bajo Le vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y aquí vamos a añadir las cebollas Separamos las tiras un poquito con las manos Ponemos un poquito de sal para ayudar a que se cocine Y vamos a mezclar para que se impregnen todas de aceite Así como estáis viendo Dejamos que se cocine en a fuego lento con la tapa puesta Lo único que necesitamos con esta receta Es tener un poquito de paciencia La cebolla caramelizada no lleva azúcar No es necesario Los propios azúcares de la hortaliza harán que se caramelice Pero para eso necesitamos tiempo Vamos removiendo de vez en cuando Y a los 30-35 minutos Ya la tendremos así de pochadita Ahora sumimos la temperatura Para que cojan un poco de color dorado ¿Veis como va quedando? Ya las tenemos perfectas para reservar y utilizar en el plato que tú quieras Va ideal en hamburguesas, tostas, pizzas, carnes Ya no tienes excusa para no enriquecer tus platos con una deliciosa cebolla caramelizada Espero que te haya gustado Y si es así, que le des al dedito arriba Así me ayudas a que puedas seguir subiendo más vídeos Nos vemos en la próxima receta Un besito, chau 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 Chau